Nuestro primer presentador, Salvador Medina Barahona, poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Nació en Pedasí, Panamá, 1973. Ha publicado los libros de poesía Mundos de Sombra, Viaje a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra, Premios Signos de Poesías Tela Sierra 2000, Cartas en Tiempos de Guerra, Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan 2001-2002, La Hora de tu Olvido. Pasaba yo por los días, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, Género Poesía 2009, 50 Instantáneas y un Crimen, El Duende Gramático 2016, Ensayo y Crítica, Vida en la Palabra, Vida en el Tiempo, Cuadernos Marginales UTP 2003, entre otras publicaciones. También recibió el premio Anita Villalás al escritor del año 2007. Es profesor de poesía, novela y escritura creativa. Salvador, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias Isabel, hola Rosmarie, queridos espectadores, lectores, seguidores de la escritora. La Burbuja Invisible, novela número 25 de Rosmarie Tapia, viene a integrar el amplio universo narrativo de esta autora superventas que ronda con todos sus títulos y las traducciones al inglés de algunos de ellos, la impresionante suma del medio millón de ejemplares editados. En dos décadas, sus libros han ido a parar principalmente a manos de lectores jóvenes, lo que no excluye a otros grupos etarios, y con muchos de ellos, desde sus inicios, ha cultivado una amistad entrañable basada en una constante y fluida comunicación virtual. Luego de que con su novela Caminos y Encuentro, recibiera la mención de honor del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2000, mismo año en que nuestro hoy recordado amigo Ariel Barría Alvarado se alzara con el galardón principal, con su novela La Loma de Cristal. Ya he sabido que esas manos fieles han pasado el fuego escritural de nuestra narradora a otras tantas, y la han convertido así, como lo bien lo señaló Isabel, en la escritora más leída del país. Han sido más de 20 años de intenso trabajo diario, a la par de una labor de promoción de la lectura sin precedentes, a través del programa sociocultural Siembra de Lectores, del que me honro en ser, a su lado, miembro fundador. Si hay alguien que junto con otros colegas entusiastas de la palabra escrita, aunque a gran distancia de estos, por una constancia fuera de serie, a prueba de proyectiles, y en medio de una soberana tolerancia a la frustración, ha afianzado el hecho de que el panameño sí lee, o lee más de lo que se le recrimina, esa es Rosmarie Tapia, una autora cuyas novelas se inscriben en la que algunos denominamos literatura instrumental, porque es pensada, creada y dirigida a un público que, incidido por ella, la traspasa a su círculo afectivo más inmediato. Padres, abuelos, amigos, en una especie de efecto dominó que explica este alcance editorial y, yo diría, sociológico. El denominador común de los lectores que integran este público es que están ávidos de lecturas frescas y accesibles, aunque no facilonas, profundas e impactantes, aunque no sensacionalistas, ni lastradas por el fardo del aburrimiento, o lo que es peor, bajo la amenaza de ser abandonadas apenas empieza a desarrollar el hábito de la lectura, tan necesario en nuestros días para vencer la estupidez, hacerle alquimia al alma, templar el carácter de manera útil, humanizarnos en suma en la difícil interacción vital. Como la mayoría de los escritores, Rosmarie Tapia tiene sus fuertes, y si bien el lector promedio decide qué obras de la escritora le mueven más, cosa tan subjetiva, por supuesto, no hay óbice para que yo diga que la autora de La Burbuja Invisible triunfa con mayor holgura en las novelas de tema político, además de aquellas que presentan un trasfondo social, lo cual, por supuesto, no demerita el resto de sus propuestas. La suya es una literatura de intención e instinto, ella con determinación, generosidad y valentía. Una narrativa, en fin, que se decanta por lo ágil, lo intenso, lo fuerte, libre de artificios, con un ritmo casi siempre trepidante, que mantiene al lector en vilo, sin querer abandonar la lectura o lo lleva a pedir más. Esta nueva entrega de la también autora de Agenda para el Desastre, emblema, a mi modo de ver, de su trilogía política, o Roberto por el Buen Camino, emblema de su temática social, está caracterizada por un énfasis en las relaciones de familia, en que los tropiezos existenciales mellan por un lado los vínculos de convivencia, mientras que por el otro los fortalecen. Hay factores endógenos, es decir, intrafamiliares, tanto como exógenos, provenientes de estos últimos de un ambiente externo, social, que perturba al núcleo familiar, ya afectado de suyo por un espectro de disfuncionalidad. Los personajes principales de la burbuja invisible son redondos, como tienen que serlo, es decir, no se quedan planos, crecen, cambian con las circunstancias, evolucionan o involucionan según sea su lugar de destino en la historia. Nótese que hablo de personajes principales, porque a mi juicio no hay solo uno, son varios, y unos pivotean las adversidades o los logros de los otros, así como los otros pivotean los logros o las adversidades de los unos, en una suerte de círculo virtuoso que genera su propio balance. Que sea virtuoso no quiere decir que estemos frente a trillados finales felices, en absoluto. Hay caídas en el acantilado que no tienen retorno. Es virtuoso por la manera orgánica, verosímil en que se suceden las historias personales dentro de la historia colectiva, muy antes azarosas que apacibles. Porque hay conflictos varios, anudados al conflicto principal, aspecto indispensable para saber que estamos frente a una verdadera novela. Si bien Jorge José, un niño en extremo maduro para su edad biológica, abre en primera persona la narración, lo que parece decirnos que estamos en presencia de un narrador protagonista que podría acaparar el centro de la historia, pronto aparece un narrador omnisciente limitado. Esto es, que no se inmiscuye demasiado en los pensamientos ni de este personaje, niño viejo llevado a madurar de manera prematura, dada la dinámica familiar que le tocó en suerte, ni de los otros. Su abuelo Fabio José, don Fabio, su padre Juan José, su madre Xenia o Mariquita, una abuela entrañable por adopción, por mencionar sólo esos. Y aquí va lo importante, un narrador omnisciente que entra a neutralizar con sus intervenciones cualquier predominio protagónico. Si bien José retoma sus fueros narrativos cada cierto tiempo durante la trama, lo hace para dejarse ver con la misma y a ratos menor intensidad que aquella con que nos deja ver a los miembros de su familia en conflicto. Esta es una propuesta narrativa que habla de la pericia desarrollada con los años por su autora. Las alusiones al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, así como la mención o bien la parcial puesta teatral de algunos de sus pasajes, constituyen una atractiva invitación a las nuevas generaciones de lectores a leer, sin los temibles y aburridos rigores académicos, una de las obras cumbres de la literatura universal. En ese sentido, el paralelo que se establece entre la búsqueda interior de un personaje de la burbuja invisible, a ustedes les tocará descubrir quién es, y la incursión de Don Quijote en la cueva de Montesinos es uno de los mejores pasajes de la novela, a los que yo podría sumar la competencia de oratoria en el salón de clases de Jorge José, donde éste, ya en turno, pone gradualmente de manifiesto su acentuada madurez, su dominio léxico, así como el conocimiento y comprensión de los conceptos de economía más complejos aprendidos con su abuelo Fabio, un economista egresado de Princeton, que se tiraba al suelo a jugar con él y a enseñarle aquellos términos desde que el niño tenía uso de razón. A cambio, Jorge José le enseñaba a jugar videojuegos. Para ilustrar mejor el vínculo afectivo entre abuelo y nieto, cabría recordar aquí este cuarteto de campo amor, sólo que con las figuras de nieta y abuela. Mientras la abuela una muñeca aliña y haciéndose la niña se consuela, haciéndose la vieja usa la niña el báculo y la cofia de la abuela. Algo de la antítesis emotiva de la estrofa del poeta español haya su paralelo en la narrativa de ese jugar aprendiendo y ese aprender jugando entre abuelo, niño, encarnados en don Fabio y Pepito, apodo que Jorge José detesta y que casi no se vuelve a usar en la narración, salvo la mención inicial. El otro pasaje es el rapto de ángel, un niño de ojos prodigiosos, paciente de una enfermedad en remisión y propenso a los ataques de asma, perpetrado por un temible miembro de una secta religiosa de la que apenas han escapado él, sus padres y sus hermanos. Ese es otro de los pasajes mejor contados dentro de la narrativa entera de Rosmarie Tapia, de mayor adrenalina. Y por último, una batalla campal de unas abuelas en paraguadas contra la Policía Nacional en el marco de una manifestación anti-gobierno. Eso hay que leerlo. Entonces no les diré una sola palabra más de la obra en lo que a mí respecta. Tenemos a la profesora Delia Cortés, gran amiga, que dirá algunas cosas más. Ustedes han venido a que yo les invite, no a que se las cuenten. Descubran ustedes a fondo por qué se habla de una burbuja invisible. ¿Cuál es esa burbuja o metáfora de qué es? Solo agregaré como un reclamo cariñoso a Rosmarie que me quedé con ganas de seguir leyendo. Me arrellanaba yo dispuesto a hacerlo cuando a deslizar el dedo índice derecho sobre mi tableta de lectura me hallé en la última página, con un final que no se me antojó definitivo. ¿En serio ya se acabó? Me dije. Tal vez Rose, como le digo cariñosamente, y como lo ha hecho ella ya en otras o con otras de sus obras, nos depare una secuela. Seré el primero en arrebatársela de las manos. Gracias. Gracias, Álvaro.